La Zorra La Zorra La Zorra Hay una que huele a cuero bojado Hay una que tiene al zorro salado Hay una que baila con los pelados Hay una que tiene al zorro salado Hay la zorra y el zorro tienen cuatro zorros Y el pie de la zorra, la zorra y el zorro Por eso la zorra se lleva a su zorro Y el pie de la zorra, la zorra y el zorro Por eso la zorra se lleva a su zorro Y el pie de la zorra, la zorra y el zorro Y también el fray se va a llevar a la zorrita de la esquina Ja, 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 ja Gracias por ver el video